donde el citostático principal que utilizamos, y que hemos dicho en la clase pasada, cuál es, el metrotexate, ¿no? Fármacos, aquí hay dos grupos, ¿no? Los fármacos que estimulan o lo redirigen la respuesta inmunitaria, ¿ya? En las cuales aquí vamos a ver las citocinas, que son glucoproteínas solubres de menor peso molecular y donde acá está la clasificación a nivel estructural y a nivel de efectos inmunológicos, ¿no? Para que tengan la referencia nada más. El mecanismo de acción es que actúan como hormonas del sistema inmunitario, ¿ya? La importancia es que, por ejemplo, el interferón inhibe la replicación vírica y la activación de la inmunidad antivírica en células infectadas o circundantes leucocitos o no, al tener contacto con el agente patógeno, ¿qué se va a producir? Se va a producir lo que es una producción de la proteína sin asa, inducen a proteínas del complejo principal y su competitividad de clase 1, inducen a la inmunoproteosoma para presentar mejores a los péctidos víricos, a los efectos T, citocílicos o citotóxicos CD8, e inducen a la apoptopsis de la vía por la vía P53, ¿no? Que tiene una gran actividad antitumoral. Con respecto a las citocinas de uso clínico, aquí vamos a ver, pues, lo que es el interferón alfa y el interferón gamma. El problema, estas son las dos principales que se utilizan, las cuales, el problema del interferón alfa es que, dentro de sus contraindicaciones, es que va a producir lo que es carriopatía, nefropatía, patopatía. Entonces, un paciente adulto mayor, que obviamente tiene muchas patologías o muchas correalidades, hay que tener un poco de delicadeza en darle interferón alfa, de repente interferón gamma, ¿no? Entonces, hay que ver mucho, tener mucho cuidado. Por ejemplo, una indicación de interferón gamma es la estoporosis, ¿no? En un adulto mayor no le daría, pues, no, un interferón alfa, bueno, en caso de cáncer, hepatitis, ¿no? Con respecto a los anticuerpos, aquí vamos a ver, pues, este, básicamente lo que es, este, la inmunoglobulina humana, ¿ya? Que está en indicaciones como la deficiencia, el hipoglamoninemia o en SIDA, ¿ya? En la cual también tenemos lo que es la inmunoglobulina humana antirrábico, antitetánico, antipatitis A o B, hiperinmone, que básicamente se trata en tratamiento y prevención de infecciones, y la inmunoglobulina animal o antivenenos, que se da básicamente en picadura de ofidios, insectos, mordedura de araña, arácnidos, animales marinos, ¿no? Entonces, básicamente, eso lo voy a tocar así puntualmente. Ahora, los anticuerpos policlonales son reactivos de gran heterogeneidad bioquímica y contienen inmunoglobulinas G policlonales, ¿no? Y esto más la inmunoglobulina A y la M van a ser producto de diferentes linfocitos B del donante. Ahora, el origen mayormente, lo bueno es que sea humano, en el caso de animal, de origen animal, hay muchas razones anafilácticas, entonces, por lo cual, en un paciente, por ejemplo, de morredura de araña, el costo-beneficio es que si está en riesgo de su vida, obviamente le tienes que dar, ¿no? Pero te puede producir efectos adversos. O sea, no es como primera línea, pero si es un paciente que está complicado, que ya está llegando a tener insuficiencia renal, obviamente, pues, está en riesgo de su vida, tienes que darle, ¿no? Entre las indicaciones terapéuticas están las inmunodeficiencias, enfermedades bacterias como el tétano, víricas como la rabia y hepatitis, víricas como niveles venenosos, el riesgo de transmisión de enfermedades durante la transfusión también, eso es muy importante, ¿no? Así tú te hagas una transfusión sanguínea, siempre puede haber un margen de error, en el cual, pues, no sabes de qué persona te ha transfundido la sangre, te puedes infectar alguna enfermedad, ¿no? Entonces, acá hay que necesariamente corroborar la carencia de la inmunodulina, ya que esto va a causar reacciones anafilácticas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, de nuevo recalcar que las de origen, la inmunodulina de origen animal tienen mucha incidencia en lo que es reacciones anafilácticas, ¿no? Entonces, y aquí lo que le decía de nuevo, es una balanza del costo-beneficio, ¿no? Entonces, aquí obviamente, mayormente se puede, se utiliza la oveja, es menos, tiene reacciones menos adversas que las inmunodulinas de caballo, ¿no? Entonces, la elección es, en estos dos, es la oveja. Los anticuerpos policlonales, monoclonales, su premiosal ventaja es que tiene alta especificidad, entonces, pero lo malo es que tiene una elevada reacción inmunitaria, es una reacción inmunitaria sobre exagerada, entonces va a causar daño, problemas de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Como es una reacción sobre exagerada, va a hacer muchos problemas de hipersensibilidad. Actualmente, entonces, para evitar, por ejemplo, sus desventajas, este, necesariamente, pues, actualmente se está utilizando lo que es anticuerpos monoclonales quiméricos, humanizados y humanos, ¿no? Con genes de inmunodulina humana, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Con respecto a los anticuerpos monoclonales antitumorales, netamente, como el hombre lo dice, es en tratamiento de cáncer, el mecanismo de acción es que los anticuerpos IgG1 que activan las células naturales, alquiler y macrófagos que eliminan el tumor. Entonces, un ejemplo está el Ipiliumumab, que activa la respuesta inmunitaria de infritos T frente a las tumoraciones. Lo que normalmente no sucede, ¿no? Los Ipiliumumab, no atacan las tumoraciones, pero al momento de dar este inmunomoleador que es el Ipiliumumab, sí lo va a hacer. Como le decía, inhibe o activa, ¿no? Células que normalmente no era su función, ¿no? Con respecto a los anticuerpos monoclonales antipatógenos, aquí tenemos lo que es el ácido monoclonal humanizado recombinante, que básicamente es el virus, acá es un virus respiratorio sincital, o sea, a nivel de vías respiratorias bajas, ya es básicamente su uso clínico específico, y un ejemplo es el Pali-Bi-Subar. Con respecto a las pequeñas moléculas que estimulan la respuesta inmunitaria, acá tenemos moléculas sintéticas que activan el sistema inmune, su mecanismo de acción aquí es que se unen e inhiben el cerebrón. ¿Qué es el cerebrón? El cerebrón es una proteína compleja E3, uvikeína y ligasa, y esto va a controlar los factores de transcripción. Entonces, eso va a ayudar a inhibir, inhibiendo lo que es la reacción inmunitaria, ¿no? Entonces, un ejemplo está la lena alidomida y la pomalidomida, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a amplificar la acción citotóxica del linfocito T y células natural killer. Aquí, pues, mayormente es el uso de la lena alidomida y la pomalidomida es en qué? En lo que son uso de mielomas múltiples, ¿no? Entonces, es lo que mayormente se utiliza, ¿no? Y está contraindicada, pues, en pacientes gestantes, ¿no? El segundo grupo es fármacos que inhiben la respuesta inmunitaria de la inflamación. Aquí vamos a tener lo que es dos grupos, que es la citocina y el anticuerpo de grasas inmunoproteínas. Dentro de las citocinas tenemos que tienen un efecto inhibidor en el factor de crecimiento interferón factor necrosis en interferón beta, que es el más comercializado, interleucina 10 y el mecanismo de acción se desconoce y tiene un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Y las indicaciones básicamente son en esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el interferón beta, ya, su indicación esclerosis múltiple, ¿no? Y los efectos adversos son perinorrea, síndomas y signos pseudogripales, ¿no? Y está condenicado en estado de embarazo y depresión. El segundo subgrupo de los fármacos que inhiben la respuesta inmunitaria de la inflamación están los anticuerpos y otras inmunoproteínas, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, en general, pues, este, lo que es, este, la, la inmunulina humana, ¿no? Que se utiliza mucho en lo que es en trombocitopenia autoinmune, síndrome Guillain-Barré y enfermedad de Kawasaki. Y aquí, pues, de los anticuerpos y otras inmunoproteínas se puede desarrollar nueve ítems, ¿no? Comenzamos con los policlonales, ¿no? Tiene efectos en unos opresores, ya, mecanismo de acción desconocido, y lo que sí se evidencia es la utilización de anticuerpos y tocinas inflamatorias o, anafilotóxicas y su uso básicamente es en municiones RH, lo que es trombocitopenia autoinmune, síndrome Guillain-Barré, enfermedad Kawasaki, inmunestia grave, hematomiositis, pulidropatía inflamatoria crónica y los riesgos básicamente es que produce reacción anafiláptica, ¿no? Aquí tenemos términos de suero y conejo y caballo, ¿no? Con respecto a los anticuerpos, el segundo subgrupo son los anticuerpos monoclonales inhibidores de la respuesta inmunitaria. Aquí vamos a ver, bueno, en realidad son bastantes, ¿ya? Pero básicamente aquí lo que tienen que tratar de entender es, por ejemplo, lo más conocido es el tulsulubab, ¿no? Que básicamente es indicaciones en lo que es artística son bastantes, ¿ya? Aquí vamos a ver este, eso porque tengan de referencia. Los anticuerpos que bloquean el tercer subgrupo es anticuerpos que bloquean factor de crecimiento de situaciones y receptores, ¿no? Su uso básicamente es más en trasplantes. Es el único que mayormente se da lo que es en este caso, ¿no? Los anticuerpos que bloquean factor de crecimiento de situaciones y subreceptores. ¿Para qué no haya un rechazo, ¿no? Ya que bloquean mediante los anticuerpos monoclonales en el factor de células, ¿no? Y favorecen la proliferación celular y evitan el rechazo en el caso de los trasplantes. Con respecto a los anticuerpos que bloquean las moléculas de adhesión, su uso básicamente es enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Bloquean las moléculas implicadas en procesos de migración celular y entonces las células se extravasan y llegan al tejido, ¿no? Entonces, básicamente acá bloquean a nivel de integrina alfa 4. Si les pregunto qué medicamento de fármacos que inhiben la respuesta inmunitar a la inflamación bloquean la integrina alfa 4, tenemos dos, la anituzilumab y la veduluzilumab, ¿no? Involucradas en la extravasión de células de la mucosa intestinal. Su uso es netamente enfermedades intestinales, ¿no? Acá tenemos los anticuerpos que bloquean en complemento, su uso es en la hemoglobina, la gluminaria paroxística nocturna y síndrome erógenico atípico y aquí lo que hay es una inhibición de la formación de complejos de ataque en el nivel de membrana celular. Otro es los anticuerpos que bloquean desde el IGE y básicamente su uso es en asmas graves y básicamente por el poder inflamatorio de las IGE su bloqueo favorece la no inflamación, por eso que se utiliza en asmas graves, con respecto a las otras inmunoprotinas inhibidoras de la respuesta inmunitaria aquí vamos a ver lo que es lo que es el atrasenep lo que es el ananquira y lo que es la baseb que uso básicamente estos tres es en artritis reumatoidea y lo que es el balataseb que básicamente se utiliza en lo que es en profilapsis o rechazo de trasplante renal esas son básicamente las características y usos con respecto a los inhibidores de la calcineuria aquí lo que va a hacer es lo que se trata es inhibir la calcineuria entonces inhibiendo selectivamente la actividad de los linfocitos T entre los riesgos están las inmunoplasinas animales como les digo tienen mucha reacción anafiláptica ya especialmente las que tienen que ver con la inmunoplasia G se recomienda el uso paralelo con corticoides solamente en estos casos porque disminuye los efectos anafilápticos acá tenemos la más usada es la ciclosporina ya indicación de trasplante de urnas y tratamiento de enfermedades autoinmunes en los efectos adversos tenemos infecciones recurrentes de infunción renal hipertensión cefalea temblor hipilipidemia hipercolesterolemia y está contraindicado con el uso concombinante de la brusobastatina o la tracolimus infecciones como la hipertensión alteraciones de la función renal es la más utilizada la ciclosporina y finalmente los citostáticos ¿no? aquí pues este uso básicamente aparte de la artritis renal renal es como en trasplantes y como antinoplásicos ¿ya? donde aquí tenemos pues el metrotexate pues que es el medicamento que mayormente se manejan en esta clase de esta línea de medicamentos en la cual es la función son indicaciones en la artritis reumatoidea artritis idiopática y artritis psoriásica ¿no? donde pues los efectos adversos están básicamente a nivel gastrointestinal a nivel hepático porque aumenta la transaminasa el nivel de transaminasa ¿ya? y la bilirubina y la fatasa alcalina ¿no? bueno están contraindicados pues en pacientes que tengan cierto grado de insuficiencia hepática y renal en adultos mayores hay que corregir hay que sacar muestras para ver si está haciendo o bajar la cantidad de metrotexato ¿no? eso sería todo miren chicos en realidad este tema es un poco complejo ¿ya? este netamente he sacado un resumen del Velázquez así que con que entiendan lo que he resumido les basta pero si es un tema pues que mayormente no hay mucha biografía acá en Perú y que obviamente lo que he encontrado ha sido netamente el Velázquez ¿no? ¿alguna pregunta? recalcar que obviamente estos medicamentos lo que hacen es básicamente modificar la respuesta inmunitaria ¿no? ya sea tanto estimular o inhibir de acuerdo a la patología de acuerdo a la comorbilidad de acuerdo al paciente de acuerdo a qué contraindicación de acuerdo a si hay el metabolismo a nivel hepático a nivel renal ¿no? está bien ilustrativo porque todos los cuadritos son del Velázquez ok no hay pierde una pregunta bueno entonces sin más que decir muchísimas gracias que tengan buen día hasta luego muchas gracias señor presidente voy a empezar a llamar listas para que se puedan retirar Acevedo alcalde presente ok alcalde Bautista presente ok Bernoy buenas tardes presente ok Blanco presente ok Bonifacio presente ok Cajo López José presente ok Cajo López Nicole presente ok Cárdenas Capcha presente ok Chac presente ok Pana presente ok Colfer presente ok Cornelio presente ok Damas Presente Presente de la Cruz Presente ok Del Río Presente ya Delgado Presente Ok Enríquez Presente Ok Flores Guamán Presente Flores Marcelo Presente Ok García Briseño Presente Ok García Morales Presente Ok González Alcalde Presente Ok González Arias Presente Ok González Gamboa Presente Ok Granados Presente Presente Guayambal Presente Ok Hernández 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 Herrera Presente Ok Nostroza Presente Ok Guamán Presente Presente Ok Hurtado Presente Ok Hidrobo Presente Ok López Ok Lozano Presente Ok Mandujano Presente Ok Matos Presente Ok Mena Presente Ok Mesa Presente Buenas Ok Mena